Hola a todos, muy buenas noches desde serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpato y esta es una crónica especial de cierre de Wall Street de hoy, miércoles 2 de noviembre. Empezamos a grabar a las 9 menos cuarto. No es un vídeo habitual, pero ya saben que cuando hay mucho movimiento sí que me gusta publicar este vídeo para intentar centrar un poco las cosas. En la web tienen análisis de lo que ha pasado con la reunión de la Reserva Federal y también de lo que ha pasado con la rueda de prensa de Powell. Vamos a repasarlo ahora en este vídeo. Lo que ha sucedido antes de la reunión de la Reserva Federal no tiene ninguna importancia, no vamos a perder ni un segundo con eso. A las 7 de la tarde en punto aparecía la FED con un comunicado que abría la puerta a la esperanza. Un comunicado, vamos a poner el gráfico del SP500 en 5 minutos para ver todos los vaivenes que hemos dado. Ahí está. Un comunicado que abría la puerta a la esperanza porque se añadía un párrafo en el cual se decía que la Reserva Federal tendría en cuenta lo que ya se llevaba subido. El mercado había entendido que eso quería decir que efectivamente iba a reducir la velocidad de subida. Había subido 75 puntos básicos, que era lo esperado, y luego pues que había intentado dejar caer de alguna manera que iba a reducir, como decía, esa velocidad de subida. Y ahí ha quedado la cosa. Las cosas iban bien hasta que a las 7 y media día en punto de la tarde ha empezado Powell hablar. Supongo que a nadie le quedará ninguna duda de que Powell ha salido a la plaza a matar, como en el lenguaje taurino, ha salido a matar. Ha sido empezar la rueda de prensa y en 5 minutos el mercado ya estaba titubeando y a los 10 minutos ha empezado a caer con toda su alma. Y si se fijan, en las velas de 5 minutos vemos hasta 3 velas enormes. Esta a las 7.35, los 5 minutos de la rueda de prensa, esta a los 20 minutos y luego estas dos de aquí. Ya casi terminando la rueda de prensa, que ha terminado más o menos como por aquí. Esto corresponde a 3 torpedos que ha soltado Powell. Powell evidentemente tenía visto que el mercado estaba reaccionando al revés de lo que muy evidentemente ellos pensaban. Powell, la Reserva Federal, no pretendía que el mercado siguiera subiendo. Esto lo ha dicho McElligot en el análisis de hoy y algunos otros analistas. La Reserva Federal no es que no quiera, es que no puede. Una de las cosas que no puede permitir es que el mercado se relaje demasiado financieramente hablando porque entonces hace los efectos contrarios de lo que está buscando con estas subidas tan agresivas de tipos de interés. Entonces a Powell le anda la misión, coge el estoque y se va a matar. Y eso es lo que ha hecho. A los pocos minutos de empezar a hablar, para que no hubiera ninguna duda, ha soltado. Atención, la tasa terminal de las subidas de la Reserva Federal va a estar por encima de lo que se esperaba hasta ahora. Ahí queda eso. Y lo que se esperaba hasta ahora no era precisamente poca cosa. Estamos hablando de un 5%. Pues esa es la primera. Y eso ha correspondido a esta, bueno, a la primera vela que quita el gráfico de 5 minutos, a la primera vela gigante roja de 5 minutos cayendo hacia abajo. Luego se ha enredado. Él no tiene una capacidad de comunicación buena. Él ha salido con las ideas claras, que había que fundir esto. Ya saben que no es la primera vez que lo hace. En Jackson Hole lo hizo, por ejemplo, de manera espectacular. Y en otras ruedas de prensa lo ha hecho también. Se ha liado un poco. Las ruedas de prensa son muy largas. Se hace muchas preguntas. Le han dejado caer que... que si se podía descender la velocidad. Él ha intentado decir que claro, que en algún momento habrá que subir menos velozmente. Y ha dicho, pues por ejemplo, eso podría suceder en la reunión de diciembre y febrero. Ahí ha repuntado el mercado. Pero él muy rápidamente, al darse cuenta de esto, ha corregido y ha dicho, segundo torpedo, es demasiado pronto para hablar de pausas en las subidas de tipos. Ni ahora ni en diciembre. Bien claro que lo ha dicho. Además lo ha dicho varias veces. Esto ha supuesto el segundo torpedo a la línea de flotación de los mercados, que veían como toda esa idea inicial tras el comunicado de la Reserva Federal se desvanecía como un afucarillo. No era esa la idea que estaba transmitiendo Powell. Bueno, pues por si acaso quedaba alguna duda, ya en las preguntas finales, él ha repetido mucho antes de esas preguntas finales, que no le vinieran con la velocidad de la subida de tipos, que ahora no era una cuestión de velocidad, sino que era una cuestión de hasta dónde se iba a llegar. Y que él no tenía ninguna duda de que lo que había que hacer era vencer la inflación. Por si a alguien le queda duda, se ha dicho la siguiente frase. Si nos quedamos cortos en las subidas de tipos, tendremos graves problemas con la inflación. Si nos pasamos en la subida de tipos, no pasa nada porque nosotros tenemos armas para revertir la situación. Creo que queda bastante clara la idea. Bueno, pues aún ha soltado un torpedo más, el último torpedo, a la línea de flotación de las bolsas, que como ven, están reaccionando muy mal. Los bonos mal, pero menos mal, pero las bolsas muy mal. Y tengan en cuenta que ya no es que esté bajando el SP500 el 235, es que estaba subiendo casi el 1 antes de empezar a hablar Powell, con lo cual llevamos casi un 4% en vertical de caída. El último torpedo ha sido, atención, la ventana del aterrizaje suave se está cerrando. No puedo asegurar que no haya aterrizaje suave, pero cada vez es menos probable. Ahí queda eso. En suma, un presidente de la Reserva Federal, que se puede comprender, ha salido con la misión clara de que ellos entienden que esta relajación de la situación financiera que estaba llegando de la mano de la subida que estaba teniendo la bolsa, era muy peligrosa y, como ha hecho en otras ocasiones, la ha intentado frenar de raíz con esos cuatro torpedos. Repito, la tasa terminal va a ser más alta de lo esperado. Es muy pronto para hablar de pausas. Ahora hay en diciembre. La ventana del aterrizaje suave se está terminando, es decir, que viene una recesión. Lo ha dejado caer muy claro y no solo en esa ocasión, sino en bastantes más. Y por si fuera poco, prefiero pasarme que no quedarme corto. Conclusión. El mercado parece que se ha equivocado con los descuentos que estaba haciendo de que la Reserva Federal estaba ya calmándose, de que se estaba llegando a la tasa terminal. Ha habido muchos bandazos sobre la tasa terminal. Antes de empezar a hablar Powell estaba en el 5,03. Luego, cuando ha salido el comunicado de la Reserva Federal, han bajado al 4,93. Y luego, ya cuando ha empezado todo esto, la tasa terminal se ha ido al 5,10. Y no sé si en estos últimos minutos, mientras grabo el vídeo, incluso puede haber llegado más arriba. En suma, Powell ha entrado a matar. En suma, Powell ha celebrado la rueda de prensa con la clara intención de frenar al mercado porque no les interesa que estas restricciones financieras se pasen. Desde un punto de vista técnico, encima es que se ha comido literalmente el SP500 la media de 100. Ese nivel que al final ha funcionado bastante bien. Y además, no se ha parado tampoco la media de 50, la ha rebasado también y se está metiendo otra vez dentro del lateral previo. En suma, no es la primera vez que vemos cómo la Reserva Federal deliberadamente pues da la vuelta al mercado porque no entra dentro de sus esquemas este tipo de euforias. No le interesa tampoco romper el mercado de bonos. De momento, los bonos se han calmado porque han tenido un poco una de cada y otra de arena. Han tenido, por un lado, lo de que los tipos van a llegar más lejos y tal, pero por otro lado han tenido lo de la recesión. Para los bonos lo de la recesión es bueno. Para las bolsas es todo malo por partida doble. Un aterrizaje duro es malo para las bolsas y el hecho de que la Reserva Federal vaya a seguir dando candela con la inflación, pues también es malo. Así que malo por partida doble para las bolsas que están cayéndose con todo el equipo y evidentemente estamos viendo ahora muchos cierres de largos agresivos. Ahora es la hora de recordar el buen ojo de McElligot que ha acertado con sus previsiones negativas sobre lo que iba a hacer Powell y ha acertado. Y también del otro cuantitativo que nos gusta seguir, la otra firma cuantitativa, que es Spot Gamma, que a las 5 de la tarde, con mucho tiempo, lo hemos comentado en la web, pues han dicho que había que cubrirse de las posiciones alcistas en bolsa porque podrían venir problemas pensando en lo mismo que McElligot, que en la Reserva Federal podría ser dura. Yo no lo tenía tan claro qué es lo que iba a hacer, así que pues ni me sorprendo ni me dejo de sorprender. Me parecía que esto podía entrar en lo posible, había dos posibilidades, 75 puntos básicos, de eso sí estaba bastante seguro y luego pues yo no sabía muy bien si iba a ser duro o blando. Los que saben bastante más, como McElligot y Spot Gamma, pues sí que lo han tenido claro y pues bueno, para eso nos consultamos, ¿no?, para tener alguna pista. No siempre aciertan. McElligot en alguna de estas también pensaba que la Reserva Federal iba a ser dura y al final no lo fue. Esta es un poco la línea de pensamiento de Jarnet, que siempre dice que... Perdón, que siempre dice, no, que siempre acierta lo que dice. No sé si recuerdan que comentó, lo comentamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana, que por el momento veía que el rally podía llegar hasta 3.900, 4.000 y que ahí ya pues él no lo tenía nada claro porque la Reserva Federal pues no... Al menos de momento. Y ahí se ha parado exactamente. A la altura de esa media de 100 en 3.927. Y nada más. Así termina Wall Street. Te quedan solo tres minutos con una sesión, con bajadas muy fuertes y más si tenemos en cuenta dónde estábamos en los máximos del día. Espero que les haya sido de alguna utilidad este vídeo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención y les espero mañana sobre las ocho y media para hablar de la apertura en Europa. Hasta mañana, muchas gracias.